De ti, cuéntame, de tu vida Sabes tu lo diré, si no es tu odio, o mentiría Sé que como puede, si aunque te lo ve, o te va a arrepentir Siempre volverá, una vez otra vez Una vez otra vez, siempre volverá Si me llamo a las diez, no estamos por mí Sé que como puede, si aunque te lo ve, o te va a arrepentir Eso es todo Empezando, mi amor Mi amor se cae, o no te va a arrepentir Si yo quiero con el nudo, la verdad es que no me lo ve, o te va a arrepentir Si me llamo a las diez, no me lo ve No me lo ve, no me lo ve No me lo ve, no me lo ve No me lo ve ¡Gracias! 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 ¡Ven! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!